No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Sigo vacilando, fumando y jodiendo Cielo Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desagatado Empatillado To' el mundo en partillao Fa, fa, ru Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh Prime la boca y el alcohol Y préndelo Oh Esto se salió de control Y síguelo Bebba y agua pa' la seca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desagatado Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Empatillado Pebba y agua pa' la seca Pebba y agua pa' la seca En todo mi plan No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por cielo De rolemplem Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Desacatado Empatiao Desacatado Dímelo De mo' suene De mo' suene De mo' suene Gracias por ver el video.